Prepárate para lo que viene. Jackson Storm es parte de la siguiente generación de corredores Skype. Hola, campeón. Fue una gran carrera. No dejaré que ganes. Es mi última oportunidad. Ya no volverás a ser el corredor de antes. Suerte, campeón. La necesitarás. Yo decido cuándo me retiro. Te veo muy pronto, Storm. Por el Cines, también en 3D.